¿Por qué no subir mis opiniones para dar mi punto de vista sobre este tema? Estuve viendo el debate de Gloria Álvarez y Agustín Laje y me quedaron ganas de opinar. Y me acordé que tengo un canal de YouTube y digo, ¿por qué no subir mis opiniones para dar mi punto de vista sobre este tema? Para no dar muchas vueltas, me parece una obviedad que se puede ser liberal y estar a favor de la despenalización del aborto. Y de hecho, el título de este debate me parece una pregunta capciosa, porque en realidad lo más justo sería preguntar cuál es la posición acerca del aborto que tiene el liberalismo, por ejemplo. Lo contrario es tanto como preguntar si te puede gustar el helado de frutilla y al mismo tiempo la música clásica. No veo mucha relación entre los conceptos. De hecho, el mismo título del debate me da la impresión de que está armado como para poder poner el foco sobre la supuesta contradicción entre el liberalismo y la posición a favor de la despenalización. Incluso cuando vemos el debate, por mucho que se enoje, laje, que frunce el ceño, que le ponga énfasis a todo lo que dice, lo cierto es que no encontramos muchas premisas que realmente den con el objetivo que busca, que es de demostrar una especie de incoherencia entre estos dos conceptos. Y Gloria Álvarez, si bien no ha sido muy contundente en las expresiones, creo que suma mucho en los datos que da que son más acordes en cuanto al objetivo que se intenta determinar que es cuál sería la posición más cercana al liberalismo en relación con una ley que determine la penalización o la legalización del aborto. Como yo veo este tema y no puedo verlo de otra forma si no es con los ojos de abogado, es un tema que fundamentalmente es jurídico antes que médico, biológico, filosófico o de otras disciplinas. Cuando discutimos sobre despenalizar el aborto, en definitiva lo que estamos discutiendo es si vamos a tener una ley que específicamente tenga la función de punir esta conducta para hacerla perseguible por el Estado y no estamos discutiendo acerca de cuándo comienza la vida o cuestiones o principios filosóficos, sino estrictamente qué va a hacer el Estado a través de una ley respecto de esa conducta. Por eso digo que el tema es jurídico. Además, el concepto de vida, la palabra vida, hace muy poco por ayudar en esta discusión. Si mato una mosca, no por eso soy un asesino y la mosca tiene vida, un virus, una bacteria, todo tiene vida, la vida está en todas partes, con lo cual el concepto central no pasa por el concepto de vida. En todo caso pasará por un concepto un poco más específico que es el de vida humana y desde cuándo empieza la vida humana, pero como vamos a ver, en realidad tampoco esto es tan relevante para tener una conclusión acerca de cuál va a ser la ley que el Estado va a implementar respecto de una conducta de interrupción del embarazo. El concepto de vida que se quiere poner como la base de toda la discusión, desde mi perspectiva, no es fundamental para resolver jurídicamente este problema y saber si vamos a tener una ley de penalización, una despenalización o por el contrario si el Estado va a tener que avalar, que garantizar que efectivamente cubre los costos de la implementación de un aborto. A tal punto esto es así que hasta hace muy poco tiempo teníamos en el Código Penal la figura del infanticidio. Esto era un atenuante para el caso en el que la mujer asesinara al bebé o incluso un pariente de la mujer asesinara al bebé en el estado puerperal de la mujer, es decir al poco tiempo de haber parido y en ese caso la mujer o el pariente tenían un atenuante importantísimo respecto de ese homicidio. Podían tirar el bebé a la basura ya nacido y pese a eso no se le imponía la misma pena del homicidio sino una pena excarcelable, una pena ínfima en relación al delito del homicidio con lo cual vemos que la solución jurídica puede tener lugar incluso cuando ya el niño ha nacido. No es una cuestión de vida o no vida sino una cuestión de solución jurídica respecto de la pena que se impone o no a una conducta como la típica del aborto, de la interrupción del embarazo. Tenemos entonces dos posibilidades extremas respecto de una ley que regule esta cuestión. Por un lado una ley que lo considere un delito, que considere que esta conducta debe ser perseguida y castigada por el Estado y por lo tanto lo incorpore dentro del Código Penal. Y por otro lado una postura extrema en la cual el Estado debe garantizar la posibilidad de realizar esa conducta porque la considera un derecho. El Estado no solamente asegura que se va a ofrecer a todo aquel que quiera realizarlo sino que también cubre los costos de esa intervención. Y esas posturas son en definitiva las del conservadurismo y la de la izquierda. Son dos posturas que necesitan a este monstruo, a este leviatán para condenar absolutamente quienes realizan los abortos en el caso del conservadurismo o para asegurar que el Estado financie estas intervenciones en el caso de la izquierda. Son extremos que en definitiva coinciden en la necesidad de un Estado que imponga la solución de la mayoría a toda la población y que no pueda uno pararse en el medio de discutir sino que tiene que acatar cualquiera de estas dos soluciones que desde mi punto de vista claramente son extremas por imponer una solución desde el Estado. Y ahí es donde creo que el pensamiento liberal buscará alejarse lo más posible de estos dos extremos buscando la mínima intervención estatal y la máxima libertad para el individuo partiendo de la base de que no hay un acuerdo social previo acerca del carácter reprochable de esta conducta. Por lo menos no hay un consenso totalmente acabado. Y esto es la base de un código penal, el acuerdo social acerca de qué es delito y qué no. El sentido del derecho es la resolución pacífica de los conflictos a través de, en el caso del código penal, determinar cuáles son las conductas que como sociedad queremos perseguir. Está totalmente claro que el robo, la calumnia, la estafa son delitos que todos consideramos reprochables moralmente que queremos que la legislación castigue a quienes realicen esas conductas. Y en el caso del aborto, claramente, por un lado, ni se perseguían en lo concreto mientras estaba punido a quienes realizaban este tipo de conductas o por lo menos todo el mundo podía conocer una persona que realizó un aborto y que no fue perseguida por la ley. Y por otro lado, tampoco causaba un reproche moral por parte de la sociedad esta situación. Salvo, por supuesto, grupos religiosos que tenían una postura muy fuerte en contra de esta conducta. Pero por lo demás, la sociedad no tiene claramente definido cuál es su posición respecto de este tema. Entonces, frente a la disyuntiva de tener una ley que no se cumplía que estaba prácticamente de adorno en el código penal y por otro lado, lo que tenemos actualmente en Argentina una ley que asegura que la conducta debe ser asumida por el Estado por considerarlo un derecho tiene que haber alguna alternativa en el medio una conducta que sea remitida al artículo 19 de la Constitución Nacional exenta de la autoridad de los magistrados. Pero como ya existe el tipo penal del homicidio y es claramente algo que a la sociedad le interesa que se mantenga porque nadie quiere que la gente ande matando a otras personas por ahí el hecho del aborto que implica la interrupción de una vida en proyecto necesita para estar exenta la autoridad de los magistrados concretamente una legislación que la defina de algún modo, sea a través de una ley sea como una excepción en ese mismo código penal. La libertad de elegir es el eslogan del liberalismo y por otro lado, el principio de no agresión por mucho que se insista en ponerlo como una característica definitoria del liberalismo lo cierto es que no es una característica que realmente todos entendamos como la fundamental para el liberalismo en todo caso el principio de no agresión o el principio de no dañar a los demás el alterum non laedere del latín de Ulpiano es un principio del derecho y por lo tanto cualquier sistema de reglas va a contener adentro ese principio ya sea el liberalismo, el cristianismo o el propio comunismo en su estado final va a contener el principio de no agredir a los demás es un principio elemental del derecho por eso es importante remarcar que la característica más importante del liberalismo tiene que ver con la postura de la persona frente al estado y con buscar la menor intervención del estado en estas conductas que desarrollan los individuos en resaltar la libertad individual y por otro lado poner límites a la intervención del estado por ahí pasa la característica fundamental no por el principio de no agresión así llegamos a la locura de que si tuviéramos el aborto penalizado como hasta hace muy poco tiempo gente que está totalmente en contra de esta postura que considera no solamente que no debería ser ilegal sino que es un derecho tendría en definitiva y tuvo que financiar con sus impuestos todo un sistema estatal de funcionarios, de jueces, abogados, fiscales, policías las cárceles, todos los recursos del estado a favor de una postura que en definitiva ellos desprecian que no están de acuerdo y que les impone una recaudación financiar a través de los impuestos por otro lado y en el extremo opuesto vamos a tener gente que está totalmente en contra del aborto que le parece repudiable, reprochable que su misma religión lo prohíbe y que va a tener que financiar con sus impuestos los hospitales y todos los médicos y demás recursos del estado que también van a ser necesarios para poder garantizar por parte del estado la intervención de cualquier persona que requiera la práctica abortiva un liberal va a tratar de alejarse de estas enormes contradicciones y más allá de que no me parece determinante para la calidad de liberal de una persona su postura frente al aborto creo que coincide mucho más con el criterio liberal el hecho de huir tanto de la intervención del estado para castigar como de la intervención del estado para asegurar a todo el mundo la posibilidad del derecho de la práctica abortiva me parece que el liberalismo en sí implica alejarse de estas dos posturas extremas tanto del conservadurismo como de la izquierda la remisión a muchos liberales que están a favor de la despenalización que entiendo son la mayoría no consiste de ningún modo en una falacia de autoridad por el contrario nos ayuda a entender mejor el pensamiento de referentes del liberalismo en relación a la cuestión del aborto que son conceptos que claramente no son condicionantes el uno del otro de hecho si recurrimos al prócer del liberalismo en Argentina Juan Bautista Alberdi encontramos que en definitiva en la constitución liberal de 1853 la pena de muerte está considerada como algo que puede llegar a realizarse siempre que no sea por razones políticas y no vemos en ninguna parte de su obra una defensa irrestricta de la vida como un valor absoluto por el contrario claramente la vida puede ser perseguida o acabada por un particular cuando está en juego su propiedad o su propia vida y también en el caso del estado cuando lo condena a un ciudadano a muerte después de un proceso por haber cumplido un delito que amerite tal pena en un sentido más filosófico seguramente sería muy interesante y mucho más acorde a los principios liberales contar con una tecnología que permitiera extraer esa vida en acto o potencia según lo crea cada uno y asegurar la posibilidad de que pueda desarrollarse pero si esa tecnología existe no lo sabemos y posiblemente sea tan costosa que hoy no es posible financiarla con los impuestos y mucho menos con los recursos de un país como el nuestro el tema debería afrontarse con mucho menos fanatismo incluso si tuviéramos una postura intermedia esta despenalización pero no garantizada por el estado seguramente veríamos a prepagas compitiendo por ofrecer planes con la posibilidad de la intervención del aborto o sin ella o algunas prepagas que lo realicen y otras que no en definitiva habría mayor libertad para los usuarios para elegir cuál sería la prepaga, el servicio de salud al que quieran adherirse y seguramente tendríamos datos más precisos acerca de esta problemática la imposibilidad de afrontar esta discusión despojados de fanatismo, despojados de la intensidad de convertir a un asesino a la persona que está a favor de la despenalización o por el otro lado convertir a un asesino a la persona que está en contra creo que son posturas que no llevan a ningún lado y por otro lado esto significaría mayor libertad y menos intervención del estado el liberalismo es un camino de tolerancia porque asegurar y garantizar la libertad es en definitiva tolerancia hacia la libertad de los demás ¡Suscríbete al canal!